¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en la presentación del nuevo director técnico, el señor Guillermo Hoyos. Gracias por su presencia. Vamos a comenzar de inmediato con la ceremonia en la que el presidente Luz Canasqueler y el director ejecutivo Pablo Silva le entregarán al coordinador director técnico la chaqueta del entrenador y también la camiseta conmemorativa de los 90 años de la institución. Profesor, mucho éxito, mucha suerte acá, tengo muchos años atrás de la institución. Bendiciones, gracias. Bendiciones para usted. ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Un poquito menos. Gracias. Guillermo, ¿cómo está? Estamos en vivo para la CDF Noticias. Dos consultas, la primera básica, Ángel Guillermo o Ángel Guillermo. ¿Cómo le acomoda su nombre? Guillermo, ante todo buenos días, un gusto, un placer. Y la verdad que una sensación es única, como he dicho al inicio de todo. Así que le agradezco la presencia, ¿vale? Y le agradezco a todos aquí, sobre todo a Carlos y a Pablo. Así que un agradecimiento total. A propósito de esas sensaciones, ¿cómo lo ha podido disfrutar estas primeras horas acá en el club? Un club que también viene con algunos problemas en lo deportivo. Durante el último tiempo, ¿cómo afronta este desafío? Bueno, yo creo que es una bendición más que un desafío. Parto de ahí. Es un club espectacular, un club que tiene las condiciones total para trabajar. Así que es un verdadero placer poder compartir caminos. Y estamos a disposición. Estamos con mucha ilusión y, bueno, realmente con mucha prudencia. Somos gente de silencio y trabajando. Hola, buenas tardes ya. Buenos días. Buenos días. Presidente, para el nuevo técnico. La pregunta es para Carlos. Ayer apareció un mensaje de José Rojas en redes sociales, hablando de que la dirigencia le había cerrado la puerta a la vuelta del capitán, como él se autodenominaba. ¿Cuál es la verdad de esta situación? ¿Hubo contacto? ¿Qué pasó de verdad con José Rojas? Bueno, buenos días. La verdad es que me voy a referir una sola vez a este tema. Yo recibí un llamado de José Rojas, en la cual me pidió la posibilidad de juntarse a tomar un café conmigo, a lo cual, por supuesto, accedí para él o para cualquier otra persona que me lo pida. Yo siempre estoy dispuesto a hacerlo. Tuvimos una cordial conversación en la cual nos miramos cara a cara y él me preguntó si había alguna posibilidad de volver a la U. Yo le dije, todos tienen las puertas abiertas de volver a la U, pero es un tema que tenemos que conversar. Y ahí se traspasó la situación a que iba a haber una conversación entre su representante y el director ejecutivo de la U, Pablo Silva. Y hasta ahí llegó el tema y nada más voy a decir sobre eso, porque no me sorprende de repente los comentarios, dado que hasta ahí no más fue la reunión tan cordial y amena como para solo eso. Así que yo prefiero referirme solamente de esta manera a ese tema y no agrandar más algo que no tiene para qué ser más agrandado. Ahora, siguiendo la respuesta, efectivamente luego se juntó conmigo el representante. Él envió una propuesta que, quiero ser honesto, para nosotros no podemos aceptarla, absolutamente desmedida. No llegamos nunca a una negociación y sí, ahí le pedí que nosotros, como llegaba Guillermo, y íbamos a tener una buena conversación con Guillermo con respecto a que se planificara bien lo que viene. Y ahí quedó el tema. Nunca le cerré personalmente la puerta, igual que el presidente. Así que espero que ahora nos enfoquemos en la conferencia de nuestro cuerpo técnico. Gracias. Ángel, ¿qué tal? Estamos en vivo. Preguntarle un poco con el plantel que se va a encontrar, tomando en cuenta que acá se habla mucho que es un camarín bien pesado, bien duro, difícil de tratar, por los jugadores que tiene, por el nivel que tiene, jugadores de selección y todo eso. ¿Cómo será su manejo con ellos puntualmente con ese tema que no ha sido fácil en estos últimos meses en la Universidad de Chile? Gracias. Primero conocer el plantel, conocer el día a día. Tomar decisiones sin conocer, se ha apreciado todo. Así que somos gente de diálogo, de conversación, internas. Y bueno, creo que ese día a día en el cual lo vas conociendo, vamos buscando la parte humana que es lo más importante que tenemos todos los seres humanos y que muchas veces nos olvidamos que ese es el verdadero capital que tenemos y muchas veces no lo cultivamos como tiene que ser. ¿Perdón? Somos cercanos en el sentido porque sentimos el afecto, sentimos el sentimiento, somos de esa forma, somos de ese estilo. No sentimos el hecho de que solamente son tres puntos en la vida, es mucho más profundo eso. Así que realmente, bueno, esperamos con mucho respeto, con mucha prudencia el primer día de entrenamiento y como a todos lados, en todos los clubes que hemos ido, hemos sido muy cautos y entrar como realmente se tiene que entrar, ¿no? Como un ser humano y después empieza a haber muchas cosas que son las profesionales, ¿no? Después. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, espero le preguntes para el presidente, para Carlos. Yo sé que usted dijo, no se iba a volver a referir al tema, pero me parece muy extraño, digamos, la publicación del Pepe, de José Rojas, diciendo que incluso se le había ofrecido la jineta de capitán. ¿Es cierto? O sea, en este... Bueno, ya dije, voy a referir una sola vez y ya respondí a esa pregunta. Por lo tanto, no voy a entrar en polémica de ese tema. La verdad es que ya lo respondí y no voy a entrar en polémica que no corresponde. Él puede decir, hoy día escribir en las redes sociales gratis. Cualquiera puede escribir lo que quiera. Yo no voy a entrar en polémica y ya dije que iba a responder solamente eso. Gracias. Y porque incluso en medio de su molestia amenazó con buscar una salida de la Universidad de Chile. No, fue una cordial reunión privada en la cual tuvimos dos horas conversando. Se hablaron de muchos temas, se habló de la U y lo importante es que quedamos en que lo más importante es la U, no las personas que pasamos y lo que queda en la institución. Nosotros tenemos que reforzarnos en nuestra cabeza que la U es lo más importante, dar todo el apoyo a nuestro cuerpo técnico que está llegando y sacar esto adelante, que como le dije en ese mismo día, tuvimos un mal año y esperamos revertir eso y poder salir adelante. ¿De qué? Yo nunca declaré directamente contra nadie. Yo dije, respondí una pregunta a un periodista y por supuesto que cada uno la entendió como quiso. Bueno, consultarle lo acaba de decir el presidente. La U viene de un mal año, un año en el que no tuvo regularidad deportiva, en que tuvo polémicas también, la polémica por la llegada de Dekachese, la salida de Dekachese, estos últimos temas que se han remesido, que han remesido un poco el plantel. ¿Cómo toma usted también esta misión? ¿Cuál es su primer objetivo en la llegada de un club que viene con este remesón deportivo y extradeportivo? Bueno, como dije, trabajamos mucho hacia adentro, en la cual lo primero que tenemos que hacer es conocer, desarrollar el conocimiento en un curso acelerado internamente, y en la cual a partir de ahí creo que empiezan a construirse las cosas. Es decir, hablar por hablar, anticipado sobre situaciones, o tener opiniones sobre situaciones, no es la forma de ser de uno. La forma de ser es tratar de conocer todo internamente y a partir de ahí empezar a desarrollar el trabajo que venimos a hacer. Es decir, así que por eso hoy soy corto en respuesta por el hecho mismo de que soy muy prudente en ese aspecto. Guillermo, por acá, Guillermo. ¿Por dónde, perdón? Acá. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Históricamente y desde un tiempo a esta parte, la Universidad de Chile, futbolísticamente, y los hinchas incluso, le piden a este equipo que siempre vaya al frente, que vaya con todo, que vaya a luchar los partidos, que sea un equipo protagonista. En esos términos, futbolísticamente, ¿dónde usted se identifica? ¿Dónde para usted pasa un equipo como la U que tendría que entrar a pelear un torneo con los demás equipos grandes? Gracias. No, gracias a vos. Yo personalmente creo que el gran capital que tiene el ser humano es el trabajo. Esto es trabajo, más trabajo, más trabajo, sobre una dirección. Hay una dirección en la cual creemos que es la que nosotros respetamos y apoyamos durante muchos años. La creencia de un fútbol en que personalmente nos gusta mucho y que coincide con lo que está diciendo vos. Pero bueno, esto gradualmente se tiene que ir manifestando a través del día a día. Esto no es magia. El día a día se construye todo y hace que, vuelvo a repetir una palabra que dije, la prudencia en todo esto porque realmente el club es inmenso. Es un club con un sentimiento y una pasión desbordante y que realmente hay que tener también la tranquilidad y la paciencia para poder concluir y hacer y lograr las cosas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días. He visto algunas notas, he visto algunos reportajes sobre su carrera, sobre su personalidad. Yo le quería preguntar sobre su religiosidad, que la vida de manera intensa, por lo que he leído, que por supuesto la traspasa al fútbol, a algunos de sus futbolistas, a su vida, por supuesto. ¿Es así? ¿Es verdad eso? ¿Y si lo va a traspasar también a este plantel de la Universidad de Chile? Creo en la parte espiritual. Es decir, cada día uno a medida que se va desarrollando en la vida va viendo cosas que lo más intenso que uno tiene es lo interno. Entonces, personalmente, vuelvo a repetir que no me gusta hablar mucho de lo que es hacia adentro, porque hacia adentro ocurren un montón de cosas. Pero sí, somos gente de esa espiritualidad, somos gente de sentimientos, somos gente de abrazarnos, porque para mí eso es algo... Muchas veces cuando vas creciendo te olvidas de abrazar a tu padre o te olvidas de abrazar a tu madre, porque realmente sos un hombre y crees que sos un hombre. Yo creo que el sentimiento está por arriba de todo y trabajamos con sentimientos. Y este es un club de sentimientos, un club de pasión. Trabajamos con pasión. Sentimos la vida de esa forma. Bueno, bienvenido. Gracias. Éxito en lo que venga. Mi pregunta es para el presidente. Presidente, buenas tardes. Ya se conoce el regreso de Leandro Venegas y también el de Gonzalo Espinoza, quien en una oportunidad sale del club catalogado como Manzana Podería. ¿Cómo hoy día se evalúa ese regreso de Gonzalo Espinoza y también la posibilidad de contar incluso de nuevo con Leonardo Valencia? ¿Está dentro de los planes un jugador que también salió mal de la U y que hoy día ha tenido un mejor pasar en Palestino, obviamente ya con un monto muy superior a lo que costaba la oportunidad que la U pudo comprarlo? A ver, el tema de los refuerzos lo vamos a manejar con Guillermo. Es un tema que se va a estar analizando. Está la posibilidad del regreso de préstamos tanto de Leandro Venegas como Gonzalo Espinoza, como Echeverría, como Suárez. Tenemos la posibilidad de retornar los préstamos de ellos, pero eso lo vamos a analizar directamente con el técnico. Así que no hay nada de refuerzo, no se va a hablar nada hasta que no tengamos una reunión exclusiva con él para saber qué necesitamos y dónde nos necesitamos y quiénes serían las personas que podrían volver. Si vuelve Gonzalo Espinoza, sí, pero si vuelve Gonzalo Espinoza, un jugador que tuvo un buen pasar en patronato en Argentina. Vamos a analizarlo después con el técnico. Más allá que haya sido una manzana, ¿podría? Vamos a analizarlo con el técnico después que termine la conferencia. Vamos a avisar quiénes vienen y quiénes no vienen. Llegamos a las portales. ¿Qué tal por acá? A Carlos Pablo, a Rúzco, ¿cómo va el tema de los retornos para la UNED? ¿Cómo va el tema de los retornos para la UNED? ¿Ha empezado por Guillermo? ¿Quién necesita la universidad de Chile? ¿Quién necesita la universidad de Chile? ¿Cómo va el tema de la UNED? Como ustedes bien saben, Guillermo llegó ayer, o antes de ayer era muy tarde. Ayer tuve una reunión muy... Hemos tenido muchas actividades junto a él y a su cuerpo técnico. Por lo tanto, esperamos en su momento, como decía el presidente, conversar con calma las necesidades que vamos a tener, sin perder de vista que tenemos un gran plantel de mucha jerarquía. Por lo tanto, estamos tranquilos también. A ver, a ver, calma. Calma todos, señores, por favor, un poquito. Vamos a relajar un poco. Cuénteme. Está bien, está bien. Cuénteme. Mira, eso parte del análisis que sin duda está haciendo Guillermo. No me queda la menor duda. Y por eso, hoy decirte es tal o tal o tal cual sería una responsabilidad. Me parece que hay que ser súper respetuoso tanto con los actuales, miembros de nuestro plantel, como los futuros que puedan llegar, en caso que se fina llegar. Hola, ¿cómo te va? Buenas. Quería darle a la bienvenida, pero también preguntarle a Carlos, ¿qué es lo que más le llamó la atención de Guillermo para poder traerle la U? ¿Desde cuándo lo está siguiendo? Sé que fue su principal candidato desde el principio hasta el final, y su decisión fue la que empezó finalmente para que él esté sentado acá. ¿Qué es lo que más le llama la atención de él y desde cuándo lo sigue? A ver, mi decisión empezó dentro de un directorio que tomó una decisión después de haber analizado por mucho tiempo las capacidades y la forma de ser como persona y como técnico de Guillermo. Es una persona que hemos seguido hace mucho tiempo. Él sabe que desde Estados Unidos, que lo tuvimos por ahí analizando, estaba siempre en carpeta en la U. Tuvimos una reunión con él, presentó su proyecto y nos convenció totalmente que era la persona que necesitábamos en este momento. Y mi decisión pesa en el directorio como pesa de cualquier director. Así que aquí no tratemos de hacer que... Por supuesto que fui mi candidato, como otros, pero primó no solo que a mí me guste por Aves y Motivo, por sus capacidades, por su forma de ser, por la forma de trabajar. Creo que eso prima mucho más que los deseos de cualquier otra persona. Y eso se dio en un directorio, se hizo un análisis de todas las personas que entrevistamos fuera y decidimos por Guillermo, que era la persona adecuada para dirigir esta institución. Gracias. Por acá. Revisando un poco su palmarés, vemos que empieza su trayectoria como técnico en el año 2003, dirigiendo al Barcelona B. De ahí llega a su décimo tercer equipo, hoy Universidad de Chile, año 2017. ¿Qué tanto ha cambiado el Ángel Guillermo Hoyos que toma ese Barcelona B al que llega hoy en Universidad de Chile? Más allá de la experiencia, ¿qué le puede dar Ángel Guillermo Hoyos hoy a Universidad de Chile? Bueno, primero, yo creo que del 2003 ahora uno tiene un desarrollo, un crecimiento en todos los aspectos. El fútbol evoluciona todos los días y nosotros personalmente somos fanáticos de esa evolución y creemos que esa evolución se manifiesta permanentemente en los entrenamientos, en las partes cotidianas, humanas y todas estas cosas. Así que hoy no somos ese entrenador del 2003, hay un crecimiento en todos los aspectos y es normal en la vida, pero sí con la misma ilusión, la misma gana, el mismo deseo que emprendimos el viaje para España, buscando el crecer y el desarrollar. Y bueno, hoy nos encontramos en una situación que, como dije, no es un desafío, sino es una bendición, en la cual nos da la posibilidad de estar y disfrutar de todo esto, pero con mucha prudencia, paciencia y sobre todo con mucho trabajo. A partir de ahí, creo que el tiempo dirá y ustedes serán los testigos sobre lo que puede llegar a pasar y bueno, en ese aspecto hay que tener un poquito de tranquilidad y paciencia. Hola, Guillermo, acá. Hola. Yo quería consultarle qué tipo de fútbol es el que va a ver el hincha en el estadio, cuál es su propuesta, se ha hablado que tiene un fútbol ofensivo, uno se acuerda un poco del partido Chile con Bolivia, donde los jugadores de Chile terminaron reclamando por el tiempo que hacía el arquero, por ejemplo. Entonces quería saber, ¿qué fútbol vamos a ver ofensivo, un poco más conservador? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Estilos, porque muchas veces el rival te lleva a jugar en zonas diferentes, ¿no? Pero, perdón, no es que estoy emocionado, estoy simplemente que alergia. No soy nervioso, aunque a lo mejor alguno cree que soy, pero no soy nervioso, muy tranquilo, tengo una paz en ese aspecto, en lo que creo, y me tramite paz. El tiempo lo dirá, no somos de hablar en ese aspecto, porque no, vamos a jugar así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es testigo el tiempo, por eso pido paciencia, pido... Sobre ese tiempo, obvio que va a haber muchos diálogos, y somos tranquilos, pero el tiempo lo va a decir. La idea la tenemos clara en ese aspecto, cómo intentar jugar, y cómo seguir creciendo y desarrollando el juego que queremos. Hola, buenos días. Quería consultarle por una situación que se vio en Bolivia antes de que se concretara su llegada. Por una parte, los medios principalmente lo trataron de traidor. No sé cuánto le afectó a usted ese tipo de declaraciones. Y lo otro, el propio presidente de la Federación Boliviana declaró sobre su persona y señalaba que él ni siquiera tenía su teléfono, y que llevaba más o menos un mes y medio, un mes, tres semanas, sin comunicarse con usted. Primero, preguntarle si Carlos Heller tiene su teléfono. Y en segundo lugar, saber qué le parecen ese tipo de declaraciones y toda la polvadera que se levantó tras su salida de la selección de Bolivia. Gracias. A Bolivia lo quiero, soy un agradecido, he jugado, he dirigido. He tenido la oportunidad de vivir intensamente con jugadores que realmente... De acá les mando un saludo muy grande. Pero cuando me voy, muchas veces no tengo códigos, no señalo a nadie. Y el silencio y el tiempo dirán quién tiene la razón. Lo único que te digo es que hoy es la era de la comunicación y los teléfonos están todos los días funcionando. El que no quiere comunicarse porque realmente no quiere. Así que personalmente lo dejo ahí. Soy un agradecido a Bolivia, le mando un beso y un abrazo a todos mis jugadores. Y la persona que cuando salió lo de la U, se le comunicó todo a la persona que realmente se le tenía que comunicar. La traición dentro de mi diccionario no existe como persona. Nunca traicionó a nadie. Hola, ¿cómo está Guillermo? Buenos días, creo que todavía. Bienvenido. Gracias. Le quería preguntar por las incorporaciones. Solamente se pueden realizar tres. Y hasta hace muy poco la hinchada azul pretendía que estuviese Walter Montillo. Mi primera pregunta tiene relación, en realidad es buena sola. Si le hubiese gustado que Walter Montillo estuviese en el plantel. Y la segunda, Jonathan Zacarías es un jugador que en los últimos partidos marcó bastante y está lesionado. Si tiene pensado inscribirlo o no en la nómina. Sinceramente, como te voy a contestar siempre, es un tema que en la cual hay que profundizar, y en la cual no hemos profundizado por los tiempos. Pero en el trayecto de estos días, como dijo acá Carlos y como dijo Pablo, vamos a introducir sobre esos temas y la vamos a profundizar. Los chicos que trabajan con nosotros están todos con el asunto de vídeos y buscando y viendo los pormenores de las cosas también que tenemos nosotros, las virtudes que tenemos nosotros acá adentro, y a partir de ahí se tomará una decisión. Pero tomar decisiones en la cual hoy es apresurado todo sobre situaciones, no me parecía correcto, y más en un club de este nivel y de esta pasión. Porque mueve mucha corriente humana y hace que esto sea tranquilo. El tema sacaría en la lesión en la cual sentimos mucho esa lesión, porque es un jugador extraordinario, en la cual repercute mucho sobre un equipo. Pero realmente, es obvio que lo vamos a charlar, no puedo charlar una cosa que realmente, y tomar una acción individual propia que no sería de mi estilo. Muchísimas gracias a todos. A lo mejor no puedo ser tan amplio, pero con el tiempo vamos a hablar de fútbol. Bienvenido a ustedes también, hacia mí para conocerlos, y que Dios la Virgen los bendiga a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Al diablo? Así era, no sabía. La primera vez que me entero de esto. Gracias, chico. Gracias, chico. Gracias, chico. Gracias, chico. Chao, chao. Gracias, chico.